Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Que alegría volver a reencontrarnos en la hora de la salud Renuevo Medical Channel Bus Una hora de medicina preventiva a través del calendario de la Organización Mundial de la Salud Donde los profesionales más destacados de la medicina El acondicionamiento físico y la estética Nos dan las mejores sugerencias Y por supuesto Antes de finalizar Compartimos como ya es una sana costumbre Un mensaje directo al corazón Ese mensaje que todos Absolutamente todos necesitamos Mi invitación Usted ya la conoce Acompáñenme Vamos a disfrutar el programa juntos Y de esta manera Un mensaje directo al corazón La alimentación sana Ahora tiene una estación especial Estación de frutas Estación de frutas Excelentes frutas y verduras Y una inmejorable atención Estación de frutas En avenida 75 1845 Pedidos a domicilio Al 2122-544-849 En Facebook Estación de frutas Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Genes en ecochea Venta y colocación de equipos Renovación de oleas Pruebas hidráulicas Cilindros Equipos Quinta generación Mecánica general Y service Todas las marcas Consultas Al 1550-0817 La inversión Música De las mineras Sergas hidráulicas El Gallego compra y venta. Muebles nuevos usados, antigüedades, restauraciones, colchones en 3 y 6 pagos con tarjeta de crédito. Y si hay algo que desean y no encuentran, El Gallego se los consigue. Avenida 59-3268, celular 1556-2905 y en Instagram y Facebook El Gallego compra y venta. Mencionando este aviso, tenés un 10% de descuento. Rodolfo García Decoraciones, el universo de la decoración. Avenida 42-2625, teléfonos 42-2880 o 43-8788. Promed, calle 71-2051, teléfono 2262-59-5353. Doctor Leonardo Lopapa, oftalmólogo infantil. Doctora Erika Rocío Anderson, neumonóloga de adultos. RenTV.com.ar Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más nos encontramos en este espacio, esta vez para hablar de enfermedades del riñón y sus asociaciones. Como todos sabemos, el riñón que tenemos en nuestro organismo son dos y están ubicados en la parte posterior de nuestro abdomen. Podemos decir que su principal acción es la de purificar nuestra sangre trabajando a manera de un filtro. También tienen otras funciones que son regular todos los que son los componentes de sales de nuestro organismo. Y también maneja algunas situaciones hormonales como es la liberación de sustancias tales como angiotensina. Puntualmente, lo que nos hace conocer sobre los riñones son patologías muy frecuentes en nuestro medio, como son las patologías metabólicas. Y en ellas tenemos a la diabetes y a la gota. Patologías autoinmunes como puede ser el lupus eritematoso y algunas otras. Y también medicamentosas, el uso de medicamentos que son tóxicos para los riñones, también puede ver afectada su función. Otras patologías que son asociadas con otros órganos, tanto como puede ser la próstata en el hombre o patologías ginecológicas en el caso de la mujer. Hablando de patologías puntualmente, podemos decir que la enfermedad renal abarca un gran número de personas y está asociado casi siempre a enfermedades secundarias como ya las habíamos mencionado. Que también podemos mencionar acá a la hipertensión arterial. Siendo una de las causas, pero también puede ser una consecuencia, la enfermedad renal. Los síntomas muchas veces están asociados con síntomas inespecíficos, poco frecuentes o poco manifiestos como una leve hipertensión o un cambio en la característica de la orina. Cómo podemos estudiar los riñones y la vía urinaria es a través de un laboratorio simple, donde podemos evaluar la creatinina, la uremia, las sales como habíamos anticipado. Y también un análisis de orina que veremos la característica de su densidad, de si hay residuos, si hay algunas asociaciones con proteínas o con sangre en la orina. Otra forma de estudiarlo es a través de imágenes y lo más común y lo más rápido que podemos llegar a evaluar al riñón es a través de la ecografía renal y vesical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La periodoncia es una especialidad que consiste en el tratamiento de las enfermedades de los tejidos de sostén del diente, que es la encía y el hueso. Las dos enfermedades prevalentes en odontología es la caries y la enfermedad periodontal. La especialidad periodoncia consiste en el tratamiento de esta enfermedad, que es la enfermedad periodontal y la gingivitis. La diferencia entre ambas es la gingivitis afecta solo los tejidos blandos y la enfermedad periodontal es el tejido blando y los tejidos duros del diente. La causa principal de estas enfermedades en realidad son enfermedades multifactoriales, pero la causa principal es la placa bacteriana y la acumulación de sarro. Ha ayudado a este factor principal hay factores de riesgo que son el cigarrillo, enfermedades sistémicas que pueden agravar la pérdida de los tejidos de sostén del diente. El paciente llega a veces a la consulta, a veces por la derivación de su odontólogo general, porque hace un diagnóstico precoz, que es lo correcto, o a veces vienen por motivos de consulta espontánea, ya con una enfermedad periodontal más avanzada, con movilidad, sangrado, mal aliento, pero sobre todo por mal aliento y movilidad de las piezas dentarias y muchas veces también por sangrado de encías. Esta es una enfermedad que pocas veces trae dolor, no es como una caries, que el paciente llega a la consulta por una urgencia como dolor, es muchas veces una enfermedad con pocos síntomas de dolor. Lo que más trae al paciente a la consulta es la movilidad y el mal aliento. No hay un rango de edad que afecta a esta enfermedad, afecta a toda la población. Va muy de la mano a la mala técnica de higiene, en donde el paciente no estuvo bien asesorado, no fue informado y tal vez pasa muchas horas sin el cepillado de las piezas dentarias. La placa bacteriana va quedando sobre las superficies dentarias, se calcifica con el calcio que tenemos en la saliva y se transforma en el sarro, que eso acumula más placa bacteriana, se coloca debajo de las encías y se va provocando la pérdida de hueso, que es el sostén de la pieza dentaria. Por su salud bucal, visite periódicamente a un profesional odontólogo. Es una sugerencia del Círculo Odontológico de Necochea. Laboratorio de Especialidades Bioquímicas, LEP, calle 63-3099, teléfono 2262-327208. El Círculo Odontológico de Necochea Hola amigos de Enfoque Estético Hoy en esta oportunidad vamos a hablar de los tratamientos faciales En este caso vamos a trabajar con el Dermapen ¿Qué es el Dermapen? Es un lápiz en el cual cuenta con unas ausitas muy chiquititas En el cual le hacemos una dermoesfoliación o dermohidratación en toda la piel Para hacer estos tratamientos tenemos que tener primero y principal la piel preparada Quiere decir con esto primero vamos a realizar una limpieza de cutis Antes de empezar con este tratamiento Esto nos va a ayudar a tener limpia la piel Para después poderla hidratar, tratar las arrugas, tratar las manchas Todos estos tratamientos ayudan a tener una mejor luminosidad en la piel ¿Qué quiere decir? Las agujitas estas lo que hacen es una pequeña mesoterapia Se le llama mesoterapia a todo aquel tratamiento Que ayuda a incorporar todos los activos que vamos a colocar en esa piel Ya sea por hidratación, por arruga o por mancha A la vez vamos a trabajar después de hacer todo el tratamiento En toda la parte facial y también en la de lo que tendría que ser el escote Con una máscara, una máscara LED La máscara LED cuesta de 7 tipos diferentes de luces Cada luz pertenece a una actividad diferente que hace esta Desde rejuvenecimiento, para manchas, trabaja muy bien el acné Las pústulas que se forman, que son los granitos con pus Y también para las manchas, las arrugas Son tratamientos que no es invasivo, no es doloroso Y deja la piel súper irradiante Cualquier consulta que quieran saber sobre este tratamiento Los espero acá, en la avenida 75 1986 Centro de Estética de Viviana Llorelo Avenida 75 1986 Teléfonos 1540 9557 o 426148 El plan familia joven de la usina salud Informate llamando a los teléfonos 425715 421887 o acercate a avenida 42 y 57 Tischen, la última edad 527 G seis TJa Promayı Tischen, la última edición Talía de la usina Pedagógica de la usina Tuve la usina En el laptop Clloe Vance T하고 El plan La usina Tienen Te Sé Tien Música Engaleno, Sentirte Bien Para sentirte bien, Galena 57-2164 El inigualable sabor original de la verdadera pizza tiene nombre y apellido Il Popote Il Popote, Avenida 59-2956 Pedidos al 52-3333 Por su salud bucal, visite periódicamente a un profesional odontólogo Es una sugerencia del Círculo Odontológico de Necochea Laboratorio de Especialidades Bioquímicas LED Calle 63-3099 Teléfono 2262-327208 Ren TV El primer canal digital por internet de Necochea, Argentina para el mundo Programación para toda la familia Aplicación gratuita disponible en Ren TV Contenidos Digitales O www.rentv.com.ar ¿Qué es Narcóticos Anónimos? Narcóticos Anónimos es una confraternidad o asociación sin fines de lucro Para hombres y mujeres, para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a no consumir drogas En Narcóticos Anónimos no importa la raza, sexo, identidad sexual, credo, religión Ni la falta de esta última para ser miembro El único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos Es tener el deseo de dejar de consumir drogas El programa de Narcóticos Anónimos surgió del programa de Alcohólicos Anónimos A fines de los años 40 en Estados Unidos Realizándose las primeras reuniones a principios de los años 50 En la actualidad, Narcóticos Anónimos es una confraternidad auténticamente mundial Nuestros folletos y libros están disponibles en más de 60 idiomas Y se realizan más de 60.000 reuniones semanales en más de 140 países El programa de Narcóticos Anónimos es uno Un adicto, cualquier adicto, puede dejar de consumir drogas Perder el deseo de consumirlas y descubrir una nueva forma de vida El programa de Narcóticos Anónimos es de abstinencia completa de todo tipo de drogas Nos mantenemos sin consumir de un día a la vez Lo más importante es que funciona En Narcóticos Anónimos no tenemos cuotas de inscripción Ni se pagan honorarios Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones ¿Qué hacen Narcóticos Anónimos? Nuestro programa consiste en una serie de principios escritos de forma sencilla A fin de poder seguirlos diariamente Creemos que nuestro método es práctico Ya que el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro No tiene igual En Narcóticos Anónimos se practica el principio del anonimato De esta manera aseguramos que los miembros puedan asistir libremente a las reuniones sin temor alguno ¿Qué no hacemos? Narcóticos Anónimos no está afiliada a ninguna otra organización Ni centros de tratamiento Ni instituciones penitenciarias No ofrece servicios de orientación vocacional Asesoramiento legal Financiero Psiquiátrico Ni médico Nuestra experiencia colectiva Nos ha demostrado que las personas que asisten a las reuniones con regularidad Se mantienen limpias Ponte en contacto con Narcóticos Anónimos El tiempo de Dios en mi vida El tiempo de Dios para mis sentimientos El tiempo de Dios para el milagro Así llegamos al final del programa donde hemos compartido tantas y tan buenas sugerencias en cuanto a salud se refiere Y ahora nos tomamos tres minutos para nosotros para compartir ese mensaje que tanto necesitamos Un mensaje directo al corazón en este segmento que hemos llamado Y así como acabamos de escuchar estas comunicaciones donde tratamos un tema que está incandente hoy en día Como es la seguridad Escuchamos variadas, variadas opiniones con respecto a personas que tienen miedo a todo, que están inseguras por todo Otras personas que sienten que la seguridad solamente puede venir por una buena educación Otros piensan en una igualdad tanto económica como política y social Y en realidad todas, todas las personas y todas las voces tienen un tejo de razón Pero cuando vamos a la palabra de nuestro creador Encontramos allí la mayor y única seguridad La que nos da certeza, la que nos da confianza La que alienta nuestra esperanza Y por supuesto esta se llama fe Fe, pero no en cualquier cosa No en cualquier persona Sino en el creador de la vida En Dios Y es cuando vamos a la palabra de Dios justamente Que es allí que nos alienta a tener seguridad ¿Cómo? A través de la fe Creyendo, creyendo en el único que juzga justamente En aquel Dios jurídico 100% Que ha creado la ley de convivencia por excelencia para toda la humanidad Por eso, no tengamos temor Al contrario, empecemos a confiar Empecemos a poner en marcha la fe Para encontrar total seguridad en los brazos De aquel que nos ama eternamente Y así como compartimos una y otra vez Todo el mundo puede cambiar su corazón Todo el mundo puede hoy mismo recibir algo de Dios Y es entonces, solamente entonces A través de un cambio individual Donde toda la sociedad puede comenzar a cambiar Para bien, por supuesto Necesitamos la justicia de Dios Necesitamos el amor de Dios Necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida Para que así todos podamos recibir ese perdón eterno Y esa promesa divina De la vida eterna y seguridad A través de la mano poderosa de Dios No duden en llamarnos Si tiene usted preguntas para hacernos A través de un simple, muy sencillo paso de fe Vamos a guiarle Pero usted va a encontrar a través de ese paso La seguridad que tanto anhela Gracias por estar acompañándonos en este programa Y nos volvemos a encontrar seguramente Con mucho más de Renuevo Medical Channel Bus En nuestra próxima emisión Que ustedes la pasen muy, pero muy bien Que Dios los bendiga ¿Dónde vas? Ahí Sin una razón No te escondas más Y agárrate de mí Ten calma Tu drama Se acaba hoy Ten la confianza En que tembla En que tembla La solución A tu clamor Escucha a tu alma Y yo te voy A acompañar Vamos juntos Que te llevo Yo creo en ti Yo creo en mí Yo creo en ti Yo creo y puedo Yo creo en Dios Y en el amor Ren TV El primer canal digital por internet de Nekochea Argentina Argentina para el mundo, programación para toda la familia, aplicación gratuita disponible en REN TV contenidos digitales o www.rentv.com.ar ¡Suscríbete al canal!